Esto es un cuadro mentiroso porque, fíjense ustedes, lo primero, lo primero que hay aquí en este cuadro, que dice Alcaldía, monto de crédito adicional solicitado, 240.728.897, monto de crédito aprobado, 101.348.000 Consejo, monto solicitado, 14.133.890, monto de crédito aprobado, 5.950.000 Contraloría, monto de crédito solicitado, 8.800.000, monto de crédito aprobado, 3.700.000 Primero, la Contraloría no solicitó esto, eso es mentira La Contraloría no solicitó ninguno 8 millones, ni se le dieron 3 millones Eso es mentira, a la Contraloría hace aproximadamente 15 días se le pagó todo lo que se le adeudaba Todo, todo lo que se le adeudaba ¿Ok? Ahí no se le debe nada Y la Contraloría estuvo aquí a mediodía y lo primero que me dijo este cuadro es mentira A mí, yo no he pedido esto, a mí no se me ha aprobado esto, de esto, a mí ya se me pagó lo que se me debía ¿Ok?